Que sí tuvo desperdicio, porque solamente le dieron la palabra a Dalila Escobar y fue la mañanera, miren, no de López Obrador, no del secretario de salud, del doctor Alcocer, no de Sobé Robledo, no de salud, no del sector salud, no, no, fue la mañanera de Dalila Escobar, corresponsal de la mañanera. Hace un par de semanas aquí en Sin Censura exhibíamos las pifias e inconsistencias, las fallas, faltas a la ética periodística en la que incurre esta señora, no hay otra vez ahí, al frente de los micrófonos de la cada vez más empanizada revista Proceso, Dalila Escobar. La exhibió también en redes sociales nuestro compañero, el periodista libre e independiente Luis Guillermo Hernández, un verdadero periodista, déjame decirlo, en todo caso, un verdadero periodista. Estuvo pues exhibiendo cómo es que Dalila Escobar incluso le digo, no sé si fue hace una semana o dos semanas, le recriminaba a López Obrador la creación de caminos en Chiapas, puesto que esos caminos también eran utilizados por el crimen organizado. Yo decía, sí, güey, pues por el crimen organizado, por las tortugas, las tortugas ninja también, si tú quieres, ¿no? Por los jaguares, por lo que, pues no sé, ¿no? Cualquiera que pase por ese camino, pues sí, ¿no? ¿De qué estás hablando? Es un camino que se creó para la gente, ¿no? O sea, sí, ¿no? Es verdaderamente ridículo y todavía con una desfachatez absoluta, Dalila Escobar se puso a responderle a Luis Guillermo en tweets en los que no permitía a ella que se escribiera una respuesta menos que fuera alguien que ella siguiera, ¿no? Y lo peor de todo es que lo negó todo, dice, es que no estás poniendo el contexto, tú eres un aplaudidor y no sé qué. Pone el video completo, aunque no ponga el video completo, el cuestionamiento de Dalila es claro, es claro y evidente, se molesta o le recrimina a López Obrador hace un par de semanas o una semana, le digo, no me acuerdo si fue hace cuánto tiempo, pero le recrimina que, pues que se estén haciendo caminos en Chiapas porque son caminos que también utiliza el crimen organizado y dices, bueno, pero bueno, hoy una vez más tuvimos que sufrirla, ¿no? Y siempre es así, ¿eh? Comienza a hablar la corresponsal de proceso y ya sabemos que vamos a sufrir, tanto usted que nos ve y que nos escucha como nosotros que estamos tomando todas las declaraciones, que subimos a nuestros espacios y etcétera. Efectivamente se generan muchas declaraciones buenas y fuertes, ¿no? Con la participación de Dalila Escobar, pero es ya saber que a lo mejor se va a llevar toda la mañanera, así como hoy, hoy no le preguntó, no le permitieron la palabra a nadie más. Solo fuera Dalila Escobar porque constantemente interrumpe a López Obrador, lo recrimina, lo reprocha, lo recrimina, lo reprocha, lo cuestiona recriminando, lo cuestiona reprochando, siempre es así. Yo le quiero recordar a usted y aceptar que efectivamente como periodistas, pues tenemos que buscar información a como de lugar. Sin embargo, también tenemos algo que se llama ética, ética periodística. Y si se llegó al acuerdo de que con tal de que todos participen, los compañeros corresponsales puedan hacer dos cuestionamientos. Pues deberíamos sujetarnos a esa directriz, no por respeto ni siquiera al presidente o a Ramírez Cuevas o vaya usted a saber qué, ¿no? Es por respeto al trabajo de los compañeros, de la gente que está viendo La Mañanera incluso, ¿no? Pero mire, hoy sí, hoy mire, si yo la semana pasada o antepasada que le reportábamos esto de los caminos y que hasta risa me daba, pensé que Dalila Escobar había llegado al límite de su infamia periodística, de su, pues, falta de integridad periodística. Y me equivoqué, me equivoqué porque hoy, hoy mire, no sé si tenga por ahí el clip 10, don David, abiertamente se pone a mentir así descaradamente en La Mañanera al recriminar a López Obrador que en su iniciativa de reforma para desaparecer algunos organismos autónomos está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y de inmediato López Obrador, mire, pero ni tardo ni perezoso, le dice que no, no manches, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no va a desaparecer, no. Son otros organismos los que ayudaron a legalizar la corrupción que imperaba, pero la Comisión Nacional, ¿de dónde se saca este proceso? ¿De dónde se saca esto, Dalila Escobar? ¿Es esto periodismo? No, no, señoras y señores, esto es lobismo, esto es cabildeo del más asqueroso que existe con una máscara de una periodista. Eso es lo que es, y se lo voy a demostrar unos momentos más, porque Dalila Escobar como si fuera una cabildera, una lobista, más adelante, esto se lo voy a demostrar, vamos a ir analizando poco a poco, pero más adelante, se atreve a decir, oiga, ¿por qué no en lugar de desaparecer el INAI, mejor revisan su presupuesto, pero no lo desaparecen? O sea, ¿ya está defendiendo y abogando por el INAI? ¿Te cae? Pero bueno, vamos a ver primero esta que se aventó, que para mí, mire, es el colmo de los colmos, hablando de la falta de integridad periodística. Luego seguimos. Dale. Gracias, señoras y señores. Gracias. Quisiera preguntarle con los anuncios que ha dado en los últimos días en torno a una de las iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, la que está relacionada con la desaparición de los organismos autónomos. Quisiera preguntarle si en efecto serán todos, porque por ejemplo, entre algunos de estos autónomos, y que no se ha mencionado, pero que tal vez pudiera estar incluido en el planteamiento que usted tiene, está por ejemplo la CNDH. En primera instancia, preguntarle si en efecto serán todos los organismos que usted planteará enviar en esta iniciativa. No, la Comisión de Derechos Humanos no, 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 estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. Bueno, y mire, le ofrecemos lo muy mal que se escucha esta transmisión. No sabemos por qué a veces así se graba. No sabemos, pero pues ni modo. Le ofrecemos cruz. Ahí quedó, ahí escuchó usted más o menos cómo es que hacía esta circunstancia tan lamentable, ¿no? Cómo se pone a mentir descaradamente ahí recriminado que supuestamente en esta iniciativa. Eso es, eso es tergiversar la información, eso es ser, pero de lo más, pues no sé, ¿no? Ya no encuentro ni siquiera calificativos. Tampoco tengo yo un ánimo de ofender a Dalila Escobar, ¿eh? Yo ni la conozco. Nunca la conocí ahí en la mañanera. Cuando yo llegué a ir, todavía no llegaba a ella a las mañaneras y que no tengo ni idea de quién es. Respeto su trabajo como cabildera, lodista, pero hasta ahí le digo que es un trabajo de cabildera, porque efectivamente el presidente López Obrador de inmediato le dice que no, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no la van a desaparecer, que es más bien son los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba y que son como 10. El IFETEL, por ejemplo, el cual se creó contra los monopolios en la comunicación y resulta que siguen habiendo los monopolios que ahora que, por ejemplo, se comprometieron a que haya internet para todos, no pueden dar el servicio en ciertas partes porque estas empresas tienen el monopolio como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. aseguró que ya en estos momentos se está escuchando a la opinión de los aviondos de los medios que ahora inventarán que muchas personas se quedarán sin trabajo cuando se eliminen los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba, pero que esta iniciativa de reforma se dará sin afectar a los trabajadores de base y que no van a despedir a nadie, que, por ejemplo, ahí en este ejemplo que daba del IFETEL, simple y sencillamente los trabajadores van a pasar a la Secretaría de Comunicaciones. También planteó que otro de los organismos que tiene planeado desaparecer en su iniciativa de reforma obviamente es el INAI, a lo que de inmediato, a ver si podemos poner el clip 12, es que le digo, aquí espero que, bueno, mire, de una vez le ofrezco disculpas en caso de que se haya grabado también este clip de la fregada como escuchaba hace unos momentos, pero aquí va a ver usted cómo es que tan pronto el presidente López Obrador menciona al Instituto de la Transparencia, al INAI, en el que se ha demostrado han trabajado miembros de esa prensa corporativa como esta señora de Animal Político, se me fue su nombre, una que va constantemente a la mañanera a hacer recriminaciones, tan pronto se menciona ese INAI, Dalila Escobar, pero salta, así va a ver, vea usted, constate usted cómo de inmediato le surge a Dalila la necesidad de defender y abogar por el INAI, ya mire, no como periodista, como cabildera, los periodistas hasta cierto punto sí, efectivamente defendemos al pueblo, defendemos a la gente, muchas veces, ahí está el caso de Albert Spears, quien habría organizado pues una cantidad impresionante de trabajadores en Chicago antes de que se diera este incidente de los mártires de Chicago a mediados del siglo XIX, lo que pues se convertiría en la lucha por las ocho horas diarias, ahí tiene usted a Ricardo Flores Magón, que siempre buscó representar a la gente, defender a la gente con este movimiento en pro de la justicia social, un movimiento que hasta se opuso a Madero, no imagínese usted, se opuso a Madero luego de que les dieran largas diesperas, de que evidentemente no se entregaran las tierras, ¿no? Ese sí es periodismo y se vale, esto de defender a las empresas pues no, esto de defender a los organismos menos, menos, especialmente cuando se trata de organismos que ha sido exhibido y evidenciado, que pues tienen a personajes de los partidos políticos, vamos a ver y escuchar. Ahí, presidente, ¿qué mecanismo de transparencia se le dejaría a la ciudadanía para que puedan tener acceso? ¿No se estaría pensando en todo caso mejor en evaluar el presupuesto que se le da al INAI para que no sea esta gran cantidad que usted ha mencionado, los millones de pesos, pero que continúe el INAI? Porque muchas de las investigaciones que se han hecho en todos sentidos, pues se han obtenido gracias a las solicitudes de información, incluso cuando son negadas, pues dan, aportan mucho en torno a que así pudieran estar protegiendo. Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo puede hacer en el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Pues presentar una solicitud, requiero que me informen. además ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos. Y mira, estamos comentando ahí en el chat que se trata de Nayeli Roldán, efectivamente la reportera de Animal Político, gracias, también me lo ha comentado por aquí Candelaria López, nuestra redactora en jefe, periodista. Así que bueno, pues ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Y bueno, pues esta circunstancia muy, muy interesante del presidente explicando qué es el INAI, el Instituto de la Transparencia, como es que, ya lo había dicho, ¿no? Pero se crea, se crea desde que pues está Vicente Fox y una de las primeras circunstancias infames en las que incurren es reservarse la lista de las grandes corporaciones que no pagan impuestos. Así de sencillo. pues que eso está, miren, pero verdaderamente asqueroso, absolutamente asqueroso, ¿no? y después se determinarían otro tipo de circunstancias terribles. Aquí en Sin Censura exhibimos, mediante una serie de investigaciones con todo el rigor periodístico, cómo es que esos comisionados del INAI, lo hizo precisamente Luis Guillermo Hernández, hasta utilizaban su tarjeta American Express, que es la tarjeta del INAI y de todos los mexicanos para ir a Table Dances o bien otra comisionada se la pasaba viajando y viajando y viajando y viajando. Nunca entendíamos como para qué, pues sí, la transparencia es en México, no en en los sitios a los que iba, ¿no?